El próximo vídeo va a ser un vídeo muy especial para Minuto 91. Estamos en uno de los escenarios más míticos de la historia del fútbol, el Estadio Maracaná de Belgrado. Bueno, grandes afrentas se ha librado aquí en la Estrella Roja, que fue campeón de la Copa de Europa, el equipo que juega aquí en Maracaná. Así que, ojo, porque el próximo Minuto 91 va a ser muy especial. Estamos en los Balcanes, el Mundial es mañana, mañana juega la final del Mundial Croacia, estamos en Serbia. Bueno, pues el próximo Minuto 91, ojo, porque será aquí, en Belgrado, desde Maracaná. Gracias por ver el video.